¿Qué tal mis cachitas y cachitos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva sesión de video reacción En esta ocasión estaremos revisando a una nueva intérprete dentro del canal Porque no es para nada nueva, ya tiene bastante trayectoria dentro del continente asiático Sobre todo, se trata nada más y nada menos que de la coreana Kim So-hyang Gracias, gracias a nuestro cachito Blackbeard Justamente estoy de negro yo Blackbeard, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, Blackbeard, un saludo, un saludo muy afectuoso por darnos esta sugerencia Sabemos que ya venías buen tiempo esperando que reaccionemos a esta cantante Pues se dio, se dio porque es tiempo de dar paso a nuevos valores Que ingresen, que conozca a la gente y que podamos compartir Yo también quiero conocer, me han dado muy buenas referencias de ella Así que vamos, vamos un poquito a retomar también el espacio de información del artista Kim So-hyang, más conocida como So-hyang Es una cantante surcoreana conocida por su voz controlada, hábil y desarrollada Que los medios internacionales han denominado como la Mariah Carey coreana Según So-hyang, su objetivo es usar su voz para consolar a las personas que están pasando por tiempos difíciles Wow, wow, eso es algo nuevo, algo para destacar El tipo vocal de So-hyang es una soprano lírica Su rango vocal exhibido abarca desde re tercera a la sexta Rango compatible consistente de sol sostenida tercera a mi sexta Esto da un total de tres octavas, tres notas y un semitono Según So-hyang, la nota más alta que puede cantar es mi bemol séptima Esto significa que tiene un rango general de aproximadamente cuatro octavas y un semitono Sin embargo, este rango aún no se ha exhibido en toda su extensión Ya que la nota más alta que ha exhibido públicamente es la sexta Su rango de banda voz mixta se extiende hasta una soprano do sostenida Lo que sería una do sostenida sexta Ella es conocida por su voz emotiva y poderosa y su control meticuloso Su voz ha sido elogiada por varios coach y cantantes vocales como Seth Riggs y Michael Bolton Así es mis cachitas y cachitos Luego de esa introducción con una breve información Nos toca ir a ver su presentación, su interpretación Creo que va a venir con muchas sorpresas Así que vamos a la intro y la video reacción Estamos listos Quiero hacerles recuerdo que al igual que Blackbird que me hizo llegar sus sugerencias Ustedes también pueden poner sus sugerencias ahí en la caja de comentarios Al igual que solo darle click al botón rojo de suscribirse y activa la campanita Es gratis Así estarán atentos cuando lleguen nuevos videos Ahora sí, nos vamos al video que nos está esperando Al 3, 2, 1, play Al 3, 2, 1, play Al 3, 2, 2, 1, play Al 3, 2, 1, play Al 3, 2, 1, play Al 3, 2, 1, play Wow, 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 exactly Wow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!